Por el saludo, soy Alejandra Jiménez, estamos en el Laboratorio de Electrónica de la Institución Universitaria Pascual Bravo y hoy vamos a realizar la práctica de circuitos rectificadores. Para el desarrollo de esta guía vamos a necesitar un transformador con derivación central 509 un multímetro, un osciloscopio, una BOAR, cuatro diodos 1N4004 o algunos de sus reemplazos, un puente rectificador y una resistencia de 470 ohmios. Una vez armado el circuito que tenemos en el primer punto que consta de un diodo y la resistencia, conectamos el transformador con una salida de 6 voltios y la Tierra. Vamos a verlo con el osciloscopio. Aquí podemos ver que nos está cortando el ciclo negativo de nuestra señal sinusoidal. Nos está dando un voltaje pico a pico de 9.44 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje de C en la salida. Nos está dando 2,7 voltios. Ahora vamos a realizar la práctica del circuito número 2, el cual se encuentra en el cuarto punto de la guía, el cual consta de dos diodos, la resistencia y el transformador. Ahora vamos a conectar las dos salidas de 6 voltios del transformador a cada uno de los diodos que tenemos en nuestro circuito. Vamos a comprobar con el osciloscopio. Podemos verificar que se está rectificando el ciclo negativo de la onda de cada uno de los diodos. Por eso solo podemos ver el ciclo positivo de nuestros diodos. Nos está marcando un voltaje pico a pico de 9.4, 9.5 en el momento. Ahora vamos a verificar el voltaje de C que nos está arrojando la salida de nuestro circuito. Vemos que nos está marcando 5.5 voltios de C. Ahora vamos a realizar el tercer circuito que consta de cuatro diodos rectificadores, la resistencia, el transformador. Vamos a verificar con el osciloscopio. Esta es la forma de onda del circuito rectificador. Podemos verificar que tenemos un voltaje pico a pico de 8 voltios. Ahora vamos a medir con el multímetro nuestro voltaje de salida en DC. Verificamos que nos está dando 4.6 voltios. Para nuestro último circuito vamos a necesitar el puente de diodos, la resistencia, el transformador. Vamos a conectar las dos salidas de 6 voltios a nuestro puente de diodos y vamos a medir con el osciloscopio. Podemos ver nuestra señal característica de este rectificador. Nos está entregando un voltaje pico a pico de 7.8 voltios. Vamos a medir el voltaje DC de salida. El cual es de 4.5 voltios DC. Vamos a hacer una comparación entre el voltaje de entrada y el voltaje que nos está arrojando el rectificador. Esta es la señal de entrada que tenemos, una onda senoidal que nos está arrojando un voltaje de 18 voltios pico. Ahora vamos a ver la salida. Esta es la señal que nos está entregando nuestro puente de diodos. Esta es la señal rectificada. Con todos los datos que hemos obtenido al realizar esta práctica, pueden llenar la tabla y hacer los cálculos correspondientes. Mediante esta práctica observamos los efectos de diferentes tipos de rectificadores de media onda y de onda completa, con diferentes componentes y simbólicos. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!